Shakira hijo selección colombiana, foto, UNS PLASH algo inusual pasó. Shakira compartió en sus redes sociales dos tiernas fotos de sus hijos con la playera de la selección de Colombia. Antes de que comenzara el partido de Colombia vs Japón, la intérprete colgó en sus redes dos instantáneas en las que aparecen sus hijos Milan y Sasa muy sonrientes con la playera colombiana. Sus seguidores se mostraron encantados con la publicación, pues es poco común que la cantante comparta fotos de sus hijos. Pero fue al término del partido y después de conocerse la derrota de Colombia en su debut mundialista, la cantante utilizó Twitter para mostrar su tristeza por lo ocurrido. Shakira, arroba Shakira, 19 de junio de 2018 Shakira se encuentra en plena gira. Mundial de, el dorado, pero hace unos días hizo un alto en su apretada agenda de conciertos para no perderse la, graduación, de su hijo mayor, Milan, que ha acabado educación infantil y está a punto de empezar una nueva etapa escolar, primaria. Ha sido la orgullosa mamá la que ha querido compartir el momento junto a sus seguidores en las redes sociales. Shakira ha colgado una foto en la que aparece junto a los abuelos del pequeño que posan sonrientes con unas camisetas con la cara de Milan, que lleva un birrete negro, como el de las ceremonias de graduación de Estados Unidos. El único que falta en la foto es Piqué, que se encuentra en Rusia concentrado con la selección española, Milan se graduó ayer de educación infantil y entra ya a primero de primaria, como pasa el tiempo, escribió la artista colombiana junto a la imagen. Shakira, hijos de Shakira, derrota a Colombia.